Los distintos derechos que se reconocen desde el punto de vista laboral tenemos el derecho a no ser discriminado, directo o indirectamente, el derecho a no ser acosado sexualmente o por razón de sexo, el derecho al respeto a la intimidad y a la consideración debida a nuestra dignidad y el derecho a que las disposiciones reglamentarias, las medidas de la empresa que sean contrarias o que incurran en alguna causa de discriminación sean consideradas nulas de pleno derecho. Estos son derechos laborales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. Los digo porque es importante tener en cuenta el punto de partida y aunque todos lo sepamos, es importante también delimitar porque cuando hablamos de derecho hablamos de todo un ordenamiento jurídico y hablamos de todo un procedimiento que se va a seguir. Y por lo tanto tenemos que tener muy claro y muy seguro cuáles son los derechos concretos con los que contamos. El derecho a no ser discriminado está y el derecho a no ser acosado sexualmente y a no ser acosado por razón de sexo también está recogido tanto en el Estatuto como en la Ley Orgánica de Igualdad. Pero ya estaba recogido antes. Y el derecho a la nulidad de las disposiciones reglamentarias, de los convenios colectivos, contrarias a estas disposiciones. Y el derecho a la nulidad de las disposiciones que se ha convertido en la Ley Orgánica de Igualdad de Igualdad de Igualdad de Igualdad de Igualdad. ¡Gracias!